Se está trabajando en plazas, en lugares públicos, en el puerto, inclusive hicimos un pequeño stand en la feria los domingos, donde transita mucha gente, tanto de acá local como de muchos lugares. También se está invitando, o sea, se le está haciendo saber a la gente de diferentes departamentos, a las que se quieran sumar a la causa, o bienvenido sean. Y bueno, les recuerdo que el lugar de la feria es entre el kiosco El Águila y la parada de Ounio, o sea, mucha gente lo conoce. Van a haber algo identificado ahí, un grupito de jóvenes que van a estar trabajando sobre el tema, y después vamos a seguir trabajando en diferentes lugares, como ya los mencioné. ¿Propusieron, o desde la Intendencia también hubo alguna propuesta, alguna idea de qué hacer con este espacio luego de que los animales ya no estén? Sí, efectivamente. Nosotros hemos estado manejando algunos temas, digo, diferentes opciones, porque es un lugar que tiene, si mal no recuerdo, no es solamente este espacio que vemos aquí, sino que contamos con, si no me equivoco, son 19 hectáreas el predio total, y bueno, se están manejando muchas ideas. Y bueno, sería genial poder fusionar esas cosas, como por ejemplo, un parque temático, un espacio verde, recuperar la zona, para que, bueno, tanto niños como familia, como hasta el momento, vienen a disfrutar del lugar, sí sigan disfrutando, pero no con animales. Tenemos páginas de Instagram y de Facebook, donde van a encontrar un logo, que dice, no más so, que lo busquen, y ahí se contacta con nosotros. Te puedo dar un número de teléfono, 092-286-748, y ahí podemos coordinar reuniones para seguir haciendo la recolección de firmas. Y una cosa que quiero dejar en claro es que el día que el zoológico cierre sus puertas, va a ser porque ya está el proyecto encaminado para volver a abrirlas. No se le va a sacar un espacio a la sociedad, sino que al contrario, se va a este espacio, se lo va a tratar de explotar de la mejor manera posible. Gracias.